Y es que tú por ti me muero, de mi solo me quiera, que me mató en tu sueño, y me quedó en tus sueños, y me quedó en tus sueños, y es que yo por ti me muero, y me quedó en tus sueños, y me quedó en tus sueños. Tú eres mi sueño, en esa tierra y en el tarte, y me quedó en los sueños, y me quedó en tus sueños, y me quedó en tus sueños, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte, a ti me quedó en tus sueños, y me quedó en tus sueños. ¡Sueño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!